En ese sentido, en los casi 30 años ya de las primeras investigaciones que usted señala por allá, por el año 92 acá en Chile, ¿cómo ha evolucionado, me imagino que algo habrá evolucionado, justamente la formación en educación escolar, básica, media y superior también, en donde al parecer la deuda también era bastante importante? Sí, yo creo que ha habido avances en el área educativa, afortunadamente en la mayor parte de los países del mundo, donde Chile está incluido. Hoy día no hay una brecha de acceso de las mujeres a la educación en ninguno de los niveles, ni en básica, media, ni en educación superior. De hecho, en educación superior las mujeres están accediendo más que los hombres. La matrícula femenina representa el 53% más o menos de la matrícula de educación superior, de todas las instituciones de educación superior, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica. Hay universidades como la nuestra, por ejemplo, y otras que tienen un porcentaje mucho más alto que la media nacional de matrícula femenina. Nosotros estamos más o menos en el 58% de nuestra matrícula es matrícula mujeres. Esa es una buena noticia, que las mujeres tengan mayor acceso, sin embargo, hoy día persiste un problema que viene desde la infancia, diríamos, desde los niveles educativos pre-básicos y que se va sosteniendo, incrementando en el tiempo y que es esta segregación de intereses vocacionales de los estudiantes, hombres y mujeres, y que se mantienen todavía algunos espacios profesionales fuertemente masculinizados en términos de la participación de hombres o de la subrepresentación de mujeres, como el sector de las tecnologías, por ejemplo, la ingeniería, la física, y a su vez hay carreras altamente feminizadas, como donde las mujeres representan más del 70%, como la educación, la salud, las ciencias sociales, y eso tiene un problema no en sí mismo, digamos. No es malo que las mujeres estudien pedagogía, en fin, parvularia, eso no es malo en sí mismo. El problema es que se van a ir reproduciendo ciertos estereotipos asociados a las profesiones que están vinculadas al cuidado, se reproduce la división sociosexual del trabajo, que además implica que hay profesiones más prestigiosas, socialmente mejor valoradas y por lo tanto mejor remuneradas. Y eso entonces se traduce en el mercado laboral, en lo que conocemos como la brecha salarial.